¡Queremos tu fidelidad! ¡Queremos tu infernidad! ¡No queremos se unen! ¡No queremos caídos! ¡No soy el bosque de la vida sin conacones! ¡Que salen al campo a trabajar! ¡Dicen que salen al campo a trabajar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es tiempo de trabajar! ¡Aleluya! 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 Le dijo el ministro, al diálogo, al pastor Pastor, ¿cómo le haces? Pastor, ¿cómo lo haces? El Señor nos está bendiciendo Dijo, solamente aprendí a lo largo del camino tres cosas Tres cosas Que nunca se te deben de olvidar Y el Señor siempre va a estar contigo Estas son las tres cosas Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar Trabajar, trabajar y trabajar ¡Oh, no lo puedo perder de pensar! ¡Pero quiero dar el tiempo a mi familia! ¡Solamente es el miércoles! ¡Tienes el martes! ¡Tienes el jueves! ¡Tienes el viernes! ¡Tienes el pábaro! ¡Oh, no me digas que el domingo lo necesitas! ¡Porque no se pierde su causa! ¡Porque no se pierde su causa! ¡Porque no se pierde su causa! ¡Los navídeos están aquí los amigos! ¡Los navídeos están haciendo canciones! ¡Los navídeos están haciendo canciones! ¡Los navídeos no ven descansar mientras se bajan en la obra de Dios! ¡Estoy cansado de seguirle predicando a Caínas y a Saúl y a Saúl, pero no Sarmiento! ¡Alecita! 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 ¡It's time de aventar los títulos y ponerte a trabajar! ¡Alecita! ¡Alecita! ¡Tiempo! ¡Alecita! ¡Alecita! ¡De salir a trabajar! ¡Alecita! ¡Quiero concluir con esto! ¡Aleluya! ¡Quisiera tener más tiempo! ¡I Corintios 15, 58! ¡1 Corintios 15, 18! ¡Así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes! ¡Alecita! ¡Firmes y constantes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Firmes y constantes! Primero de Corintios 15, 58 Firmes Firmes Y constantes Oh, es que se me olvidó Stand firm Oh, es que yo no creo en venir los miércoles Es mucho oculto, hermano I don't believe to come to you Then heaven is not for you Then heaven, el cielo no es para usted Vas a tener que estar en la presencia de Dios Todo el momento Cada momento Usted va a tener que estar en la presencia de Dios todos los días Los que miramos en la iglesia Los que hacen mucha polmadera Que lo hacen mucha polmadera El diablo también hace polmadera Deben Dios que no yo sirva la nuestra polmadera Es un sacrificio santo Es un sacrificio santo Los que hacen el sacrificio santo Nosotros de los pueblos estamos prendiendo nuestros pantalones con periódico Y hace una llama muy grande Pero se paga Y viene la prueba y se lo lleva Los raúdes lo atraviesan con la lanza Los caínes lo matan Oh hermano, pero los navides Los navides salen al campo en medio de la prueba En medio de la lucha En medio de la adversidad Los navides salen al campo Porque no ilifican o no queman su sacrificio con periódico Dice yo soy el sacrificio para la gloria de Dios Depende de ti Donde estás de aquí en diez años Esta mañana Yo quise reunirme con mi casa Mis hijos Mis yernos Mi nuera Mis nietos Mis nietas Y almorzamos juntos Y les dije quiero que le demos gracias a Dios Porque este es el último almuerzo de este año Y quiero que sea juntos Como siempre hemos servido a Jehová juntos Y luego que terminamos de comer Cada quien expresó su misión Y luego que expresó su misión Hicimos una oración a Dios Porque hasta aquí nos ha ayudado a peorar Hermanos, este es el tiempo Este es el año De salir a trabajar Dice de salir a trabajar Ya basta de pereza Ya basta de excusas Es tiempo de salir al campo Dios nos va a cuidar de la lanza de Saúl Dios nos va a cuidar del cielo de Caín Es tiempo de salir al campo a trabajar Es tiempo de demostrarme lo que somos ellos When it's time to demonstrate what we are made of O eres más carne O eres más espíritu Either you're more flesh or you're more spirit De mi propiedad God's own table Jehovah's own table Tu ofrenda me agradó Your offering was pleading to me Pero la ofrenda de este Es carnal Y no fue de mi agrador Es tiempo de salir La iglesia trabaja Cuando se ama el uno al otro La iglesia trabaja Cuando existe el perdón en la iglesia La iglesia trabaja Cuando se establecen campos para la estrategia de Jesús La iglesia trabaja Cuando se deja el temor a la responsabilidad When we need the fear of the responsibility La iglesia trabaja The church works Cuando probamos lo que es nuestro We take what is ours